¡Ritmazo del Grupo G! ¡Ven a bailar! ¡Qué rico en este miércoles poder arrancar con esta situación, con este ritmo, con este sabor! A mitad de semana, pero creo que es ya como para ir planeando que vamos a hacer el viernes. ¡Ya huele a libertad! ¡Huele a la fiesta! Oigan y están presentándonos su más reciente material discográfico. Ya tenían ratito de no grabar, por supuesto. Estamos recordando que vinimos con ustedes, pero nada más traíamos el disco quemadito. Todavía no salía físicamente, no salía y ya lo tenemos aquí con ustedes. Por eso queríamos venir, regresar. Aquí está, acá está. Ya físicamente lo traemos. Ahí está todo bien paquetado, mira nada más. Grupo G. A ver desde cinco años de no hacer producción. Las canciones. Me elevas hasta el cielo. Ven a bailar mi cumbia, que buenas noticias ahorita. Te equivocas. Te equivocas. No fue un sueño. El secretito. ¿Quién de aquí tiene secretitos? ¡Hombre! ¡No! ¿Verdad? ¿Quién no tiene, verdad? No tiene secretos. Hasta aquí. Ajá. Quiero ser libre, pero no libre como aquel, ¿verdad? No. Como libre como... Se pasó de libertad. Se pasó de libertad. Se pasó de libertad. Ese es mi reina. Engañaste mi corazón. Mi reina, por favor. Ah, está muy buena. La suegra. La suegra es buena. Es muy crucial. Porque una vez se habla bien de una suegra, porque ya sabes que las canciones de suegra siempre son como tirándole a la suegra muy feo. Esta no. Se sale enamorido, ahorita se sale enamorido. Ahora se suegirita, se suegirita. Quiero ser libre, ¿quieres cantar? ¿Quieres ser libre? Porque me lo acaba de dar, siento que ya lo amo, ¿eh? ¡Ah! Eso. Para que veas cómo cambia la vida aquí. ¡Santo pésimo! ¡Santo pésimo! Cuéntanos un poquito. Ustedes son cantautores. Sí, en este caso mi hermano Jorge es el que compone y por supuesto arreglista y director musical y todo, te podría informar un poquito más el de eso. Vendo pozoles también el domingo ahí en Planepanto. Encuentras, allá vamos ahí. Pero mientras tanto cuéntanos un poquito de los temas y cuál es el consejo. Mira, mis compañeros, mis hermanos, aquí la familia, somos un grupo de familia y hermanos. Por supuesto, me dan la oportunidad de escribir para Grupo G todas estas rolitas. También tenemos el debut de mi hermano Julio, también con un tema en el disco. También de Miguel Ángel Gutiérrez aquí. ¡Ea! También están ellos participando en esta producción también ya como autores. ¿Quiénes son los hermanos? Levanten la mano. En este caso seríamos tres hermanos. Nosotros tres. Nosotros tres. Ya ni saben quiénes son los hermanos. Por lo que me estoy dando cuenta, no saben ni quiénes son los hermanos. El manager nos lo movió. ¡Ah! Ya lo ves. Tres hermanos acá, luego tres hermanos por allá. Y otros dos hermanos. Oye, guardi. Oye, la Terris, ¿qué? Ya viste esto, mira. ¡Perris! ¡Ah! ¡Cámbiales! ¡Cámbiales el saco! ¡Cámbiales el saco! ¿O quién o ellos? ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oigan, cuéntanos un poquito. Ahora, ¿dónde van a estarse presentados? Porque bueno, ya han ido a Argentina. Sí. Han estado varias veces en Estados Unidos. Sí. Centroamérica. Ahora, ¿qué viene? Es que mis compañeros músicos, cuando de repente yo veo las entrevistas, cuando no tienen trabajo, dicen, es que venimos de Centroamérica, venimos de Argentina. No es cierto. No han ido ni conocen. ¿Dónde su apellido? No. Vienen de la... Vienen de la... Vienen de la Buenos Aires, ¿no? De la Buenos Aires. Sí. Entonces, no, no. Nosotros estamos viajando constantemente. Estamos viajando constantemente. No, no, no. Ve lo más, está haciendo peojito. No, no, ya. Estas de aquí van a salir casados. Ya, ya, ya. ¡Berry! ¡Eres casada! Ok, ok. Bueno, mira. Ya tengo a mi cuñada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres casado! Ok. Pues, les digo, nosotros viajamos mucho. Afortunadamente tenemos 18 años. Platicamos fuera de cámara. 18 años trabajando en la música tropical. La gente que está en este ambiente conoce el Grupo G al 100%. Conocen todas nuestras canciones. Trabajamos mucho. Que es donde se refleja realmente si el grupo funciona o no. Trabajamos bastante. Llevamos casi ya 7, 8 días con hoy dentro de lo que cabe, que es trabajar haciendo la promoción. Este... 8 días ya con toda la dinámica. Estuvimos en Puebla ayer, ¿verdad? Ayer estuvimos en Puebla. Mañana nos comemos a Morelos. Tres días en unos carnavales. Y bueno, mucho trabajo para... ¿Qué dice Tlanepantla? ¿Cómo se siente? ¡Ah, no, hombre! ¿Cómo se siente Tlanepantla? No, riquísimo. También estuvimos ahí. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Nos recibieron muy bien. Eso fue hace 15 días. Hace dos semanitas estuvimos ahí con la gente. De veras que avisamos y todo el mundo. ¡Ah, los vamos a ver, los vamos a ver ahí! Y de un día para otro. Hablando de la macho, a ver si siento que son tan machos. ¡Ah! Aquí varios son de Tlanepantla, de por aquí, ¿eh? Sí, mira, mira. El señor Millán. Oye, no, Alberto. Hector producer. ¿Sabes por qué me gustó él más que todos? ¿Por qué? Porque siempre trae colgando a su órgano. ¡Ah! ¡Ha sido más directo, perro! Oigan, ¿y solteros o con novias? Porque acá ya está apuntando. Todos solteros. Aquí haces casado. ¡Ah! Resulta. Aquí es como el grupo menudo, el que se casa va para afuera, ¿eh? O sea, aquí en ese tiempo menudo era el que, el que pensaba que mayor de edad se iba. Aquí es el que se casa, va para afuera, ya no existe quien no iba. Oye, aquí lo que estoy viendo es que casi todos son como que de la edad, porque digo, de repente llegan unas bandas que ya tienen 20 años, otros dos años. ¡Digan nombres! 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 Como que todos son de la edad, ¿no? ¿O quién es el más grande? Comenzamos. Yo creo que Toño y yo somos de los... Me llevo un mes de... A los 35 años. De hecho, mira, las prótesis están ahí guardadas. Ya empiezan. La silla de ruedas. Entonces nos sacan en silla de ruedas. Sí, somos de los mayorcitos. ¿Y quién es el más chavito? Y el más chavo sería Saúl. Es Saúl. Es Saúl. ¿Ya te llevaron al table, amigo, todavía no? No, no. ¿Por qué no lo llevan al table? ¿Qué pasó? ¿Cómo no se iba a desayunar el table en la barba, amigo? El niño barbón. Bueno, Grupo G, les agradecemos el alma, en verdad, que nos estén acompañados. ¿Qué número de disco nada más es este? ¿Me estás diciendo? Es el 8 ya. El disco número 8, 5 años sin grabar. Dejamos descansar un ratito a nuestra gente. Así es que después de 5 años, ya estamos presentando así físicamente nuestro disco para que lo compren. iTunes ya se encuentra por ahí. Obvio, físicamente ya en las tiendas, todos autoservicios y tiendas de discos. Ahí estaré. Y las presentaciones próximamente que tengan ahí. Y nos vamos a Morelos. Allá es que es Tlayacapan, Tlayacapan. En Pachuca estamos el viernes. Estamos también en el estado de Hidalgo el sábado. Y estamos en Tlayacapan, Morelos, en el carnaval, domingo, lunes y martes, por supuesto, también. Los tres días estaremos ahí. El lunes también estamos en Atlapulco en la noche, Atlapulco, Estado de México, lunes 3 de marzo. Y las redes sociales para que la gente les escriba. Por favor. Claro que sí tenemos... Es que yo no me la sé. No, no. ¿Qué pasó? Ya. Iba a inventar una, eh. Ibas a inventar una. Ya te vi. ¿Cuál es? Arroba Super Grupo G. El Face es Sar Grupo G. Ah, es el único que sí estudió. Sí, es el único. Él sí sabe, sabe. Entre la computadora. Oigan, ¿saben mucho del Grupo G? ¿Saben dónde está el punto G? ¡Ah! ¡Ay! Ya la dejaron. Te dejaron tremenda, pero esta nochecita, ¿eh? Se va a ir en su banda. Ya se está, ya se está. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos en el lunes. Se llevan a la Perris porque la regalamos, ¿eh? ¡Bravo la Perris! No. No.